Cuando se pudo abrir algunos entrenamientos o algo, estábamos entrenando en la pista de atletismo de la ciudad deportiva, con los veteranos, y tratando de no perder a la gente, que me costó bastante juntarlos para que vuelvan a entrenar, y entonces la idea era promover un poco de judo más activo en la parte de la ciudad deportiva. Más que nada en el polvorín. Caso que por ahí no nos facilitaban los espacios como para poder empezar y tampoco estaban muy permitidas las actividades. Ahora como está un poco más abierto los entrenamientos y esas actividades, preguntamos a la federación y nos dijeron que había que hacer una reparación y todo, y como en el circuito de veteranos que tengo, luego hay varios idóneos en algunos trabajos, entonces nos pusimos manos a la obra y la federación nos abrió las puertas, y bueno, entre todos juntamos la plata, la movilidad, financiamos, autonomía, y todas las cosas que por ahí hacemos los veteranos para poder llegar a poner el espacio en condiciones. Y bueno, ya lo logramos, y ahora esperar que la federación haga su parte habilitando por medio de la municipalidad o la provincia, no sé con quién corresponde por el sector, para que ya pueda ver si podemos hacer el sábado que viene y comenzar con los entrenamientos, con los protocolos que hacen a la parte nuestra que es lo que tenga que ver el contacto, el deporte de contacto. Así que, bueno, eso esperamos. En cuanto a las actividades, todavía no tenemos muchas cosas en claro. La idea, si se puede lograr hacer un campo de entrenamiento de veteranos de la zona regional el año que viene, febrero o marzo, tenemos que hacerlo, porque seguramente marzo o abril tendremos el primer campeonato argentino de la especialidad de veteranos que estaba, que se pospuso el año pasado en Mar de Plata. Así que la idea sería, más que nada, prepararnos eso. O sea, algunos están haciendo gimnasio, estamos haciendo actividades por ahí anexas a la especialidad del judo, como para poder llegar a tono. Y bueno, y esa es la idea. Y otro tema que ahora tenemos un representante nuestro, Coqui Miñana, Jorge Miñana, que va a estar el sábado próximo en las competencias que se hacen en el Campeonato Sudamericano Virtual. Es una experiencia nueva que va a ser una competencia a través de las redes. Está bueno y bueno, se va en un neuquino, va a estar ahí, integrando la selección argentina para poder estar representando a nosotros los veteranos neuquinos y a la República Argentina.